hola a todos soy daniel case y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal y en esta ocasión he decidido jugar algunos juegos indie y el primero del día de hoy es viking vengance y por cierto recientemente tenemos un nuevo seguidor llamados sammy sammy mong muchas gracias una yo yo posee para ti así que y bueno ya están aquí ya me existe a lo muy buenas muy buenas querido ya me está mi estado el master hula es de un caso y también está sebas hola es don case hola querido sebas y mole 500 demonios pensé que sé tú era de touhou y no de tu lo bueno estuve cerca estuve cerca pero bueno creo que es hora de iniciar con este juego algo interesante vamos a iniciar desde el principio lo en resumen voy a pasar un poco las cinemáticas para acelerar directamente el gameplay más en básicamente esto a ver si no mal recuerdo esto nos relata a la época vikinga y bueno básicamente todo lo que la época de las batallas es contra cuando entraron a inglaterra por decirlo así y ver cómo va esta trama desarrollada con bueno básicamente con los siguientes personajes puede agir cualquiera de los dos uno está el que básicamente es el espada chin y otros el ranger me voy a quedar con el ranger porque bueno soy yo así que vamos a crearlo eso ya fue ese tiempo que viva mi absol mamadísimo buenas noches don case buenas noches querido sebas y pues eso básicamente este es un juego de estos de vikingos voy a ponerles otro battle royal y pues muy muy bien ya mis felicidades por tu victoria vamos 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 a ver qué tal qué tal nos va ya ya básicamente me tiene aquí a punto de matarme qué lo que es es curioso es raro las mecánicas funcionan como diablo por ejemplo cliqueo para moverme ataco y demás pero pero no sé se siente raro es como que algo le falta a este juego lo bueno es que este esta pequeña sección es básicamente un punto seguro para aprender las mecánicas o sea puedo tener aplastado shift para poder apuntar hasta cierto punto lo cual es muy raro aquí está no el hijo de la chingada se escapó no y pues eso nos nos escapamos y bueno qué tal que acontece por sus existencias que se cuentan gente hermosa y maravillosa que por cierto a los nuevos que están llegando les invito a suscribirse a mis canal a mi canal de youtube youtube se trabó el juego no no ya se destrabó muy bien sí 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 yo sólo quiero matar entonces entonces ajá entonces me equipo así sí ese es para guardar curioso y no acontece nada sólo que acabo de terminar de comer así que sólo quieres matar así que quieres sangre sí 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 esta vez sí sí quiero matar en este juego y pues que 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 comiste querido y amix con que te te alimentaste el día de hoy a veces es divertido es divertido conversar de comida entonces así ok 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 muy bien vamos a ver qué nos dieron esto ajá ya nos dieron mejor más daño físico no pues me va a tocar ir así tiendes extraño como dije qué las skills ya 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 hay que ir por contra los inquisitores saliva cuesta muy bien pues vamos a ver yo comí un sándwich una pizza de a ver ay me he alimentado con pizza y tortilla con panceta una pizza una pizza clásica ajá y no qué buen chingadazo qué buen chingadazo camina raro también los personajes muy bien aquí hay una barca No se vale Se saltó las piedras Au Aja Uh Bolita de fuego Lecho de fuego Me acuerdo del cartel de las Ja Pues no Las brujas eran piolas Hay muchas brujas que eran muy piolas Oh Me encanta esta mecánica ¿Me la podré pasar? Si, si, me quemo Porque entiendo el concepto de ese mensaje Porque curiosamente Antes te podían matar en la edad media Por muchas cosas Por eso es que muchos que dicen No, es que la edad media Tú era bueno No, no, no Ni chingados Antes Ninguno de nosotros Que está viendo en este momento Este stream Podría sobrevivir en la edad media ¿Qué se supo cuándo parar de leer exactamente? Ya estoy aprendiendo Sucede que si es gracioso Pero Hasta cierto punto ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Arañas? ¿No? Ay, me morrí ¿Qué pedo juego? ¿Qué pedo? ¿Y ahora qué? Ok Ok, entiendo Chale ¿Usted cree? No, es que todo era bonito Hasta que mataban Por saber leer Exacto Por ejemplo Hay todo Bueno Don K Se entra en una partida De LOL Ya vuelvo Pues mucha suerte Querido Yamix Y bueno En la edad media Era bastante complicado Eso Porque bueno Sucede Que tiene que ver mucho Con una combinación De cómo El paganismo Con La religión católica Y al mismo tiempo Los conceptos feudales Hasta cierto punto Por ejemplo Hay algo muy curioso Y es que antes La gente Confiaba mucho En el bosque Básicamente Porque el bosque Los bosques Proveían Así que le daban Cierto misticismo Entonces Poco a poco Se comenzó A desacreditar Ese misticismo Ese Misticismo De los bosques Y comenzó A ser algo Más Bueno Hay muchos ámbitos ¿Qué? ¿Qué? ¿Y esto? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No señora Déjeme ¿Por qué la Valkiria? Ok ¿Qué mecánica tan? Ah Es como la mecánica De Dark Souls Se queda con mi sangre Por así decirlo Me parece interesante eso Pero bueno Eso en cuanto Y bueno Como chocaba Ese concepto Del paganismo Y de que Básicamente La El bosque Proveía A las personas Entonces Pues bueno Eso iba Mucho en contra De lo que quería Del dominio Que quería plantear El feudalismo Pero bueno No soy El feudalismo Y bueno La religión en sí Pero bueno No soy No soy Experto en historia Pero Más o menos Tengo ese conocimiento Porque bueno Yo tuve que Leer mucho De historia del arte Entonces Aprendí muchas cosas Interesantes Sí Momento Dark Souls Como dijo Sebas Inventorio Inventario El inventario Eso me va a gustar Agilidad Sí Dame Dame Todo Dame Dame Toda la agilidad Posible Ok Una misión de Baytrail Quiero Chisca y Hamburguesa Hola Mi amada Luna Gracias por Estar por aquí Tomaré Tomaré nota Para invitarte A una hamburguesa Y a cheesecake ¡Ay Dios! Ok Muy bien Conseguí la habilidad Más rota Ok Ok Esto me da mala espina Veamos ¡Ay! ¡Lobito! 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 Ok A esta persona Le fue mal Incrementas Agilidad Dame agilidad Dame agilidad ¿Qué es esto? No sé qué era eso Pero murió Yo he estado con algo Y en lugar de leer cosas Pero he estado jugando Los Legend of Zelda Para una cosa Que quiero hacer ¡Uf! 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 ¡Oh! Los de Legend of Zelda ¿Vas a jugar Los de 3DO? ¿O cómo se llama? Los de Los de Philips ¡Ay! Lo que dice Mi amada Luna ¡Ay no! ¡Misionario! Sí, sí, sí Cosas religiosas Adiós Adiós Muerte al misionario El misionero Misionario ¡Uf! En serio Está demasiado rota Lo haría Pero no tengo tarea Es estudiar Por placer de saber Ah, bueno Entonces sí ¡Uy! 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 ¡La emboscada! ¡La emboscada! ¡Que me pegaron! ¡No mames! Pues no No se muere el señor Ok Parece que ya ha llegado A un A uno de los pueblos Pero bueno Está interesante Aunque Me choca Y se siente extraña La La ¿Cómo se llama? La mecánica ¡Ah! Ok 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 Curioso Me gusta Me gusta el que hayan Tantas diferentes Tantas diferentes Monedas Hasta cierto punto Porque bueno Deboción Perfecto Es jugar todo Zelda Y armar Algo con eso Si juego Los de Philips Sería por los memes Todo el mundo Juega Los de Philips Por los memes No por gusto Déjame pasar ¡Ay no! La concha La luna Ya vinieron los malos Curioso ¡Ay que estoy querido! Parece que No, no No estoy envenenado Estoy como Desangrado Ay wey ¿Por qué la pantalla Titila tan feo? ¿Eh? Ahora soy el Troll Digo el Thor Curioso Curioso Mecánica Soy el Thor Perros Interesante Interesante Mecánica Ok No hay nada Nuevo Interesante Pero bueno ¿Qué puedo decir Más de este juego? Es básicamente Un Un juego Con vista Superior A lo Diablo ¿Se casa Ese juego Es un Roguelike O es Diablo? Entre tanta Mejora constante No sé qué es Es más como Diablo Disculpen don Case Pero me tengo que ir No se preocupe Don Yamix Muchas gracias Por haber estado Por aquí Bueno básicamente Es eso Es un juego A lo Diablo Pero bueno Ya he mostrado Y está bien Pero es algo Ah me estorba Esto de aquí No tengo Con qué curarme Así que Que se vuelve Muy Ajá Creo que está Ok Me molesta un poco Está muy rojo El estado de Oh ya te mueres Pero se nota Que es un juego Indie Intentaron Ese detalle De A lo Diablo Eso que titile Tan fuerte A la pantalla Está feo Sí sí Está bastante feo Pero bueno Me gustó Pero se siente Incómodo El movimiento Es muy muy raro Seguro no es bueno Para los ojos No Para mí no Bueno Creo que pasaremos Al siguiente juego De la noche Muy bien Sí Ya se grabó Pero no me No me botó Todo el juego Es como que Solo grabó Así que mejor Al F4 Ante la duda Al F4 Bueno Ahora vamos a jugar SJ19 Learns to love Así que Voy a tomar un poco De agua de agua Todo cute Todo en A ver Estar Normal Siempre me gusta Jugar estos juegos En normal O en fácil En fácil Es para saber Qué tan Adaptativo O qué tan Amigable Para usuarios Casuales Es el juego Y en normal Porque es la experiencia Ahí Normal Del juego En sí Y pues eso Muy bien ¿Un droide? Buenos días Buenos días Camarata Le voy a decir así Tengo una misión Ok Tengo un cabello Tengo un pelo en el ojo Muy bien Con espacio y salto Ok Ok Ajá Ajá Allá Esto es como mi lugar de logros. No, no, como anteriores investigadores como yo. Eso está mal. Si tú trabajas duro, tal vez tú puedes estar aquí. Uh, lindo. Oh, oh, he ganado el Bateruroia. Eso quiere decir más puntos. Muy bien. Ah, se dispara con F. Oh, está muy raro los mandos. Ten un buen viaje SJ-19. Ok, me recuerda a BBBBB. El estilo es parecido pero con más filtros. Sí, lo mismo digo. A mí me recuerda también ahí a lo mismo. Lo se ha destruido. Ok, camarada. Ah, es un planeta verdoso como la Terra. ¿Cookie? Muere, sapito. Muere, 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 muere. Ah, eso me da esos puntitos. Mueren, sapitos, mueren. Lo siento, sapitos, pero necesito poder. Oh, Dios mío. Esto me recuerda a Kaya del anime Robot X Love. ¡So kawaii! Oh, Dios mío. Tenemos un cráneo volador otaku. Vaya giro de los acontecimientos. Tecimientos. ¡Oh, Uchul Robot Zama! ¡Eso me duele! Pues vaya, sí. Ahora hay zombies. Perfecto. Ah, ahí guardo. Ah, me gusta. Ay, no, no, no. Ay, wey, wey, no. Ay, no. Eso fue raro. Polis. Ajá. Batalla de lágrimas para mis... Ninjas. ¿Qué, qué, qué, qué? No, óigame, no. No. Oiga. No, óigame, no. No. Ah, no. Oh, muchas gracias, Margaret William Williamson 6482. Muchas gracias por tu seguimiento. Una yuyopause para ti. Muchas gracias. Pinche generación de atacos no aguantan un disparo láser. Toink, toink. Oís. Cookie, 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 cookie. Perfecto. Grabado. Ay, no. 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 Ay, no. Aguera, 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 aguera. Ya sé cómo enfrentarlo a esos zombi. Son bichos. Au. Es que de verdad es muy raro disparar con la F. De verdad necesito un mando. Me compré un conector USB para ver si puedo conectar mis Joy-Cons a la computadora. ¿Y qué? ¿Y ahora qué? No, la concha. Ah. Ok. Felicidades, camarada. Ah. Perfecto. Necesito más. Matar más. Ok. Tiene carita. Ay, no. Era con la F. F. FFFF. 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 Muy bien. FFFF. FFFF. Me gustan los efectos de sonido y demás detalles. Ok, Tokotsu No tengas Miedo de hacer esto Oh, Robot-sama Ok Tokotsu-kun Au, la concha La lora, que tramposo Au 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 No He murido A ver Au Estoy perdiendo por mis propios Au 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 No le bajo nada del disparo No le bajo nada del disparo Au Mejor voy a aleviar un poquito. Ah, recuerdo esta parte. ¿Y esto? Ok. Ah, no, no, se vale. Ok. Ah, claro, es leche. ¿Y si aquí pido? ¡Oh, no! ¡Steve, the milkman! El hombre de la leche. ¡Ay, no! El hombre de la leche es fuerte. Tiene mucha... ¡Ay, no! ¡Las gotas también me matan! ¡Ah! Ok. ¡Qué cabrón! ¡No! ¡Me toca desde aquí! No, no, ya no puede volver a cerrarse. ¡Curioso! ¿Será suficiente ya para alevear? ¡Ay! ¿Frogpaz? No entiendo frog idioma. ¿Qué? ¿Qué? Interesante. Me gusta cómo está diseñado. ¿Eh? ¿Qué? ¿Una batalla de hordas? Me hace mucha gracia Que los esqueletos en este juego Se alimenten de leche Por el calcio Ese es el general rex Ok Vamos a saltar Justo afuera Muy bien En serio Me gusta el diseño de los enemigos Lo que quiero hacer Es buscar de nuevo Esa cosa para levear Entonces ¿Qué escribiste? Salió clip Ok No sé de qué saca este clip Pero muchas gracias ¿Ya? ¡Sí! A ver Binoculares Incrementa el rango Ajá Creo que este está bien Interesante Esto me puede servir mucho Vamos a ver Vamos a ver si ya podemos vencer Al calaverín ¿Podremos vencer al calaverín? Ah, no Era con F Ah, no sabía que podía Ah, no sabía que podía Ok Sigue estando jodido Oye Ow Ow Nadia mata mi pinche juego No, está demasiado joder Eliminar los objetos quita vida también Sí, pero también vuelve un poco más complejo todo Ow Odio que haga eso Ah Ow Ay No Ah Ay Dios Es muy jodido A lo mejor voy a matar al señor de la leche Voy a intentar matarlo O también podría cambiar de skill Porque hay dos skills Que posee este juego Una Es la skill de La skill de ¿Cómo se llama esto? Sí, sí, sí Quítense Quítense Mejor Binoculares Que hace que llegue más lejos Sí, pues Tremendo bullet hell Ah no Es por abajo Es por abajo De los esqueletos De los esqueletos en este mundo Sea la leche Ay no No Ok 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 Eat something Buena señor de la leche Ow Le fallé Ow Ow Se está Se está Se está alimentando O carga Ay Dios No Tan cerca Pero tan lejos Es que es incómodo Disparar con la F Me da Me hace mucha gracia Que también Dispara Leche Ah 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 Ay Ay Au Oh De fin Oh no Gives Strong robot bonds Increíble Después de Oh Curioso Voy a hacer Un intento más Y pasar al siguiente juego Porque si no Vamos a estar aquí Eternamente Sí Hola queridos furros Hola querido Frederick Gracias por estar Por estos lares Tus Ubus Son Muy De mi De mi felicidad A ver Vamos a ver Si podemos Vencer al esqueletrón Al esqueletrón Otaku Ah Ah Oh Au Au Ah Ah Uh No Ah Sí Pasó una hora No No te preocupes Todavía Tal vez Unos 50 minutos Más De estar aquí A ver Voy a intentar Otro método Ah Ah Au Maldita Cosa Ah Esquiet Que hay No way Está muy Jodido Pero bueno Creo que es hora De pasar al siguiente juego Si no voy a estar aquí Toda la noche Y ahora vamos a Probar Penny Morta Que no sé De qué trata Este juego Solo vi Ah Tiene un nombre Epiolas Y pues Dije Why not ¿Por qué no? Está Penny Morta Oh Me acaba de salir Una alerta De epilepsia Así que Si son Epilépticos Por favor Váyanse Media hora Hasta que Hasta que Que termine Me agrada Sebas Que te haya gustado Pero es justamente esto Estos streams Son dedicados A que yo me Yo descubra juegos Para Que ustedes también Lo descubran conmigo Y tal vez encuentren Algún jueguito Que les fascine Les guste Y decidan Conseguirlo Frederick dice Que se juega Nier Quisiera Pero no tengo dinero Para comprarlo Jijiji Ay Quiero jugar El Nier Automata Sinceramente Solo sé un poco Me está todo el pinche Lord Del Nier Pero no he jugado A ver He probado Automata He probado El Nier El primer Nier El Nier Papá He jugado Un poquito De Drakengar 1 Nunca he jugado Drakengar 2 Y Drakengar 3 Tampoco lo he jugado Pero sé Mucho de la historia O sea Sé todo Mentira Si Todos Todos queremos Ver a la waifu culona No te preocupes Lo pasé el año pasado Ay yo quisiera ¿Saben? Sería hermoso Que esté en Switch Sería una maravilla Pero bueno Vamos a jugar Este jueguito Full Screen Windows Pues no Entonces vamos a ver Es de los juegos Es que la saga Nier Es hermosa Y lo más delgosa Es que todo es canon En Nier Y eso me encanta Por ejemplo Incluso las Las obras de teatro De Nier Son canon En el mundo De Nier Así que Muchos dicen No es que la chingada Que la historia De Kingdom Hearts No mijos Vayan Y sean fans De la historia De Nier Ahí si me van A avisar Lo jodido Que es Ah si Nier Es una Una saga De juegos Muy deprimente Es muy fuerte Ajá 20 pisos Allá Ok El disparo Es rarísimo Ah ¿Por qué se Escucha tan raro El personaje Cuando se hiere? Si Si eso me refiero Porque ese Pero Pero Con una voz Tan gruesa Muy muy fuerte La historia De 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 Nier Barra Drakengard Muy bien Cubo 51 Ok Hola Voz De Reject Cubo Ok El cubo Rechazado Que es Reject A la Conche Ya se Convirtió Esta madre En un Bullet hell Ay no El U 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 Kingdom Hearts Está difícil De seguir Porque los Juegos Remasterizan Casi Todos los Años Nier Está Al Nier Una Obra De Teatro Exclusiva De Japón Está En el Oro De Automata Exacto Así de Bestiales Es Yoko Taro Yoko Taro Si yo Fuera Desarrollador De Videojuegos Quisiera Ser Como Hideo Kojima O Como Yoko Taro Esas Dos Serían Mis Influencias Principales Si yo Fuera Desarrollador De Videojuegos Ay no Pero Mira Pero Míralo Pero Míralo Lo Lo Sabía que iba a ganar Siempre lo supe Para que sirve la luna Es como un escudo Es interesante Que incluya Personajes LGBT Que están Definidos Por eso No se puede Copiar a Kojima Nadie puede Copiar a Kojima En Nier hay un chico Gay y una chica Intersex Por ejemplo Si El que Después se convierte En un esqueleto Por decirlo así Porque pasa Tiene vida eterna Y Kainé Kainé es Hermafrodita Sería Pero No se Cual es el Término Correcto Para Definirla Es Intersex No Pero bueno Incluso Es algo muy Curioso Pero en los Primeros Nier A ella Se le veía Su Bultito Ahora ya no se lo ve En el remaster Ya no se nota El bultito Pero antes Era mucho más Notorio Y Lo que me gusta De Kainé Es que Aunque ella Se ve muy sexy Y todo Es porque Ella quiere Vestirse así Es esa sensación Como Con Bayonetta Bayonetta Si es súper Sensualoide Y todo Porque Ella Le gusta Vestirse así Y eso es algo Bonito Porque Vestirse como uno Quiera Es parte de De bueno Ser Como uno Quiere ser Intersex Es el término Científico Para hermafrodita Ah ya Si porque Hermafrodita Suena muy Tosco No se Siento que suena Muy tosco Decirlo Ah Fuego Con los problemas Con la Ay Si 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 Que en Japón En Drakengard Ah por cierto La La P palabra Me la Me Como es Me mata Me mata Twitch Así que la P palabra También No se la puede Decir Pero bueno El punto Es que Como se llama Si por ejemplo Uno de los Que es parte Del equipo El protagonista Es un P tipo Es Entonces Es Es muy raro Moloch Es el siguiente Entendido No lo vuelvo a decir No no te preocupes Yo también No lo sabía Es también Vien con la N palabra La M palabra Y no me acuerdo Que Ay wey Que veo No Este viene Con ejército De pendejos Odio cuando un Boss viene Con ejército De pendejos Los bosses Para mi Más jodidos Siempre son Los que vienen Con ejército De pendejos No escapó La Moloch La Moloch En serio Me hace mucha gracia El De protagonista Es que La desgraciada Cosa esta Invoca Más Tienen aceleración Esas bolitas De magia Que me envían Me gusta la música Me gusta la música De este juego Ya lo tengo El 50% Eso es bueno Ay wey Ok No le agrado Muy bien Creo que Uy Creo que puedo Ay no Ay wey ¿Por qué? ¿Por qué? Ay dios No Lo tengo Muy cerca Pero bueno Me va a rematar Si sigo así Ay dios No dijiste No me acuerdo Que más Que otras palabras Están censuradas Por Twitch No 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 canse No tengo los cines No tengo los cines Ay 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 es que Aquí están Se han hecho Ahí La La mega Mega No 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 Muérete Ay dios Pitín Ay dios Ok He conseguido Texas Y ¿Para qué me sirve Texas? ¿Para qué sirve La tonta Texas? Como diría Ah no Pinche Texas Ay ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Darkness? ¿Por qué? ¿Darkness? ¿Por qué? ¿Darkness? No entiendo. ¿Y cómo? ¿Cómo paso? Ok. No entiendo. ¿Y cómo? No, mis balas son demasiado grandes. Ok. No. 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 ay dios ok ay no ah ok, está difícil y la música, no sé y la música se fue para no volver me hacen wean ay chale ay me oh, wean oh 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 No se vale Aumentó demasiado Cabrón La dificultad del juego Pues que chiste Si hay felicidades Y eso No se que paso con la music No se de que sirve Me recuerda mucho A The Burning In The Burning Of Isaac Y ahora que Como Ridley Lo siento por eso Pero es algo que todos los Danieles De YouTube Tenemos Y es que nos gusta Imitar a A Ridley Aquí está Y esto Así se convierte En un bootlet Oh no Me tiro un huesito Pero Pero que hijo De la chingada Y ahí ya quiere meter Segunda fase Este hijo De la chingada ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ay me Oh Y Aaron Perdón Puedo decir que me hieren Pero Es que es tan gracioso Como que no combina Con el juego Entonces me hace Demasiada gracia Ay no Esos Esos pinches Ataques Que hace Ratos Son los que me Me Esos Esos Que estoy jerka Que estoy jerka Ah no Hablando de Nier La música Ay Dios La música de Nier Es Ay pero que rico La música de Nier Es una obra maestra A lo mejor Fue un trabajo Entre la cantante Y el compositor Que Para el que no lo sepa Sucede que El compositor Hizo algo Muy muy curioso Decidió La Le pidió a la actriz Que cantara Y combinara idiomas Pero que sonaran Esas canciones De forma melódica Entonces ella se puso A crear básicamente Un idioma Combinando Sílabas Y tonadas De diferentes idiomas Para Eh Crear La La música Entonces Suena Tan bien Suena tan bien No me acuerdo Cómo se llama eso Creo que le Llamó ella El idioma De los dioses Porque tiene Latín Español Alemán Japonés Eh Francés Italiano O sea Tiene un Decenas Y decenas De idiomas Sílabas Pronunciaciones Ahí no se muere Esta cosa Creo que terminaría Con este Boss Y pasaría Al siguiente Juego Muérete Muy bien Ah por cierto Que andas retuiteando Muchas cosas De Invincible ¿Te la viste? No Me lo han Espoileado A punta De memes Turbulence Joes Bueno Pasemos Al siguiente Juegardo Oh Juegardo Qué bonito Settings Éxito Game Talk Bien Y pasemos Al último Juego Que es el Demo De House Builder Que ustedes Pueden Descargarlo En Steam Directamente Así que Ya saben Ya saben Vamos Con el Sonido Así de 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 Motivacional Todos hablan De esa serie Básicamente Porque Invincible Era un Comic O es un Comic Bueno Ya terminó Muy bueno Muy interesante Que básicamente Se centraba En En mucho Cogía Los temas Que por ejemplo DC Marvel Y demás No se atrevían Los tomaba Y los hacía Suyos Ah ¿Qué es esto? Ad Witch Ah Esto es por si Quiero comprar El Early Access Antes de Tiempo Entonces Vamos a ir Acá La única Que me deja Por ahora Es la Antártida Así que Vamos A jugarlo Y bueno Entonces Es bastante Interesante Por eso Y básicamente Aunque el protagonista Se llama Invincible Le parten la madre Mucho 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 Es Básicamente Es No se si Llamarlo Maduro Pero es Muy edgy Y juega Con ciertos Conceptos Bastante Interesantes Porque Al ya no Estar Apretado Con cosas De DC Y demás Entonces Pues Eso Y bueno Les voy a Indicar Lo interesante De este juego Básicamente Si están Viendo Si Es un simulador De iglus Y como Como se hace un iglú Bueno Hay que cortar Los pedazos De hielo Para hacerlo Y si Así es todo el juego En general Es básicamente Un Simulador De construir Y Oh Miren Un oso Hola señor oso Ay no Que que Ah no manchen Exacto Lo que menciona Sebas Ah bueno Y de que trata Este juego Este simulador Bueno Es algo muy curioso Porque se trata Que te dan Que debes construir Ciertas Casas Te dan herramientas Te dan detalles Pero Todas tienen Sus dificultades En este caso Es un iglú Y Tengo las siguientes Dificultades La primera Es ese oso Hijo de la chingada Que viene ahí Segundo Es El mismo hecho De como Debo ir haciendo Y cortando Cada parte Voy a cortar Primero Cada parte Y luego Iré a ponerlos Entonces Este juego Te plantea Un montón De dificultades Un montón De cosas A partir De los sistemas De construcción Por ejemplo Digamos Te toca Construir Una casa Pues bueno Debes construir Los ladrillos Te toca Construir Una casa De madera Bueno Debes conseguir Los troncos De forma específica Y cortarlos De una forma Específica Entonces Este demo Básicamente Te deja probar Lo que es El iglú Que es Esto Ponerse A cortar El Este Entonces Vamos a poner Por ejemplo Si Pero hay otra Mecánica Debo poner Debo poner Eso De cómo Poder Ser Y deja Uno A ver A ver Cómo Cómo De cómo El poder Se usa O cómo Se deja De usar Para lo Que uno Quiere O necesita Y Sebas Dice También La experiencia Definitiva De construir Un iglú Justo Lo que Buscaba Oh Va a tomar Mucho Tiempo A ver Y por eso Es un juego De mucha Paciencia Por ejemplo Si me salgo Del cuadro No se Completa Tengo que Empezar De nuevo Entonces Debo estar Así Todo El rato Una tarea Monótona Pero Poco A poco Vas Consiguiendo Práctica Si Es Es De estos Juegos Que te Absorben Con una Mecánica Pero Como dije Las demás Casas Son Me Dicen Siski Bueno El juego Todavía Está en Early Access Y Van Poniendo Diferentes Casas Y Demás Hogares De Diferentes Formas Y Eso Es lo Interesante Te Simula Como Una Especie De Puzzles El Cómo Construir Las Casas Y Es Lo Interesante De Este Juego Que Cada Casa Es Un Puzzle Por Si Misma Que Tú Debes Ir Creando Y Viendo Qué Es Lo Que Necesitas Qué Es Lo Que Te Hace Que Te Dificulten Puede Ser Que Incluso Empiece A Llover Los Materiales Se Te Dañen Ah Miren Me Estoy Congelando Así Que Debo Coger Uno De Estos Y Ponerlo Acá Así Que Vamos A Poner Las Demás Partes Del Igloo Tomará Mucho Mucho Tiempo No sé También Dónde Conseguir Y Hay Un Suave Lomito Eso Ya Lo Arregla Todo Debo Estar Así Siguiendo Ah La Arregue Y Bueno Esa es Toda La Experiencia De Este Demo Por Eso Es Que Aclaré Que Era El Demo Porque Bueno No Tengo Dinero Para El Juego Principal Pero Me Encontré Esta Experiencia Y dije Bueno ¿Por qué No? ¿Por qué No le Enseño A la Gente Este Juegardo Tan Bonito Jajaja XD Dije Dije En mis Adentros Adiós No No Si Me Alcance Toda La Leña Para Poder Hacer Esto Creo Que Unos 10 Minutos Más Iríamos Terminando El Stream Porque Bueno Ese es Todo El Demo Como Como Dije Está Gratuito En Steam Así Que Pueden Ir A Buscarlo Y probar La Experiencia Definitiva De la Creación De Un Igloo Hay Gameplay De Alto Nivel De Alto Calibre Vamos Vamos A Hacer Del Otro Lado Ay No Mejor Sigo Así Si no Me voy A tardar Más De Lo No Es Bueno Que Haya Osos Eso Me Hace Pensar No Para Conseguir Más Leña Porque Dentro De Un Rato Voy A Necesitar Más Leña Ahí Está El Oso Perezosa Tremendo Inglume Me Voy A Construir Uno Que Minecraft Se Vea Mal Pues No No Sé Dónde Voy A Poner Estos Aquí Ahí Está El Oso No Este Es Como El Límite Del Mapa Entonces ¿Dónde Consigo Más Madera? Que El 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 Perro Me da Más Madera Es 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 Mi Pinche Límite De Tiempo Todo Culero Pero Bueno Creo Que Voy A ir Terminando Esta Stream Porque Eso Es Todo Este Juego Eso Es Básicamente Todo Y Para Terminar Voy A Atacar Al Oso Muere Es Muy Fuerte No Listo Yes El Video De 10 Horas Construyendo Igloo Pues Es Un Simulador Bastante Bastante Habido A ver Voy a Ver Porque Te Muestran También A ver Vamos A No Hay Uno En Latinoamérica Pues Que Iniquos Hay Uno En Rusia A Muchos Inglaterra Digo En Europa A Ver Watchemos La Mobi Ah Miren Miren Es Lo Que Les Menciono Básicamente Es Eso De Ir Construyendo Parte Por Parte Desde Sus Cimientos Entonces Esto Es Lo Interesante De Este Juego Te Simula Directamente Como La Construcción De Una Casa Y Bueno Te lo Dice Alguien Que Ha Estado En Construcciones De Casas Así Que Conozco Cómo Funciona Esto Pero Yo Personalmente Me Gustaría Mucho Por Ejemplo Que Este Nivel De Construcción Aplicarlo A Un Juego De Supervivencia Un Juego No Se Un Juego De Administración De Recursos O sea Si Imaginan Un Juego De Los Sims Pero Con Esta Perspectiva A Mi Me Me Gustaría Mucho Personalmente Sería Algo Encantador No Se Ustedes Díganme Eso Cierto Cierto Todo eso He estado Buscando Un Simulador De Vida Como Los Sims Pero Con Esta Perspectiva En Tercera Persona Creo Que No No Lo He Visto Eso Sería Un Juegazo Sinceramente Pero Bueno Básicamente Esto Sería Y Vamos Vamos A Ver Quien Tenemos Para Raidear Ya Tenemos A Blugaboo Vamos A Raidear A Blugaboo Que Es Una Personita Muy Amable Muy Genialosa Que Me Ha Raideado Antes Y Le Encanta Jugar Animal Crossing Así Que Vayan A Darle Una Buena Vibra Y Bueno Muchas Gracias A Todos Los Que Subieron Aquí A Yamix A Duel Master Draw A Mi Amada Luna Plateada Al Querido Sebas Al Querido Frederick Y Al Querido Mole 500 Muchas Gracias A Todos Los Que Chatearon Y A Todos Los Que Se Pasaron Por Aquí Y Por Cierto Les Recomiendo Nuevamente Les Invito A Suscribirse A Mi Canal Principal De Youtube Si Están Viendo Esto En Diferido Y Si Están Viendo En Mi Canal Secundario Les Invito A Suscribirse Al Mismo Así Que Bueno En Termos Y Maravillosa Muchas Gracias Por Haber Estado Aquí Y Como Dijo Dombi Ruta Cada Uno Toma Su Ruta Y Aquí Se Despide Daniel Cazé Nos VEMOS Chao Ja Ja Chao Chao